En el 2008 la empresa Caminozca inició los trabajos de regeneración en 54 kilómetros de la vía Chud-Biblián, debiendo ser entregado dos años después. Sin embargo, se ha pedido alargar el plazo de entrega. Desde ahí hasta la fecha, nadie conoce qué sucede con la entrega-recepción de la vía. Obras públicas como el fiscalizador le amplió los plazos para la construcción de la obra y nosotros como población, como ciudad, estamos completamente insatisfechos con esta obra porque está deteriorando si es de dominio público. Lo que llama la atención es que desde hace varios meses la vía sufre cuarteaduras y hundimientos. Dicen que se debe a las fallas geológicas. Son fallas geológicas que nosotros tenemos que darle un mantenimiento permanente. En diversos tramos se da un mantenimiento vial, pero lo que causa malestar e incluso dicen los usuarios ha causado accidentes es que por varias semanas permanecen abiertos y con montones de residuos varios tramos de la vía. El caso es que no existe una adecuada señalización a una distancia considerable para prevenir que están cerrados ciertos espacios. En un recorrido que realizamos en sectores que por el invierno existe neblina, aquí las supuestas señales de peligro no son visibles. Incluso las señales de prevención como estas habría cobrado más de una vida. Una señorita murió hace unos dos meses por la mala señalización del cartero que abren y no hay señalización. Para Tenediario reportó Adrián Sánchez.